Música ¿Qué tal Razumbaniacos? Miren, hoy les voy a traer un capítulo más de estos de la serie ¿Se acuerdan de ese de Metal Gear Solid que subí? Juegos de la Ayer Bueno, pues este va a ser un capítulo, el capítulo 2 Con otro juego viejo Aquí tenemos el Crash Team Racing Un juego, un juego clásico Que creo Que más de Muchos han de haber jugado Este juego Yo me acuerdo, ah, ¿qué hice? Ah, ya lo puse Bueno, pues, este juego era muy bueno Yo me acordaba lo tenía en el Play Y me ponía y jugaba mucho tiempo A ver Vamos a ver Y está cargando con la típica banderita Pero ahora lo voy a hacer diferente El juego Metal Gear Solid Lo grabé mientras estaba Lo grabé primero y luego lo comenté Este lo estoy comentando en directo Así que Para hacerlo algo diferente Porque por ahí me dejaron un comentario No quiero echar críticas Buen tu comentario Dale caso Y empezaré a grabarlos Así como he grabado siempre Ok, vamos a ver Aquí le doy en arcade Y vamos a Vamos a hacer un individual Si esto les gusta Haré un torneo Vamos a ver Jugadores Ay, puedo jugar de dos Ok Lo vamos a poner en normal Porque no lo he jugado Es la primera vez que lo pongo en la computadora Pero tengo aquí un control Un mando De estos estilo Playstation 1 Así que vamos a jugar Y me gusta Cuál se mira bien Y aquí está el de El de este ¿Cómo se llamaba? Criminal City Florida Miami Traffic Es el gatito de Miami Traffic Así que vamos a jugar con este Vamos a jugar Vamos Le voy a llegar hasta arriba Me taparé los ojos Y veré El cual cae A la una A la dos Y a la tres Cuevas Ocultas Cuevas Lo haré de Cuatro Tres Vamos a hacer tres partidos nomás Para recordar estos viejos tiempos De cuando teníamos nuestra Playstation 1 Y podíamos jugar ahí Todo el rato que quisiéramos Y a Bueno Arcade Juevas Ocultas Y a ver Cómo me va Que no sé Ni cómo se maneja Ni nada Esto es muy parecido al ¿Cómo se llama? El Mario Ok Esos son turbos Y aquí Aquí están las típicas cajitas Vamos a ver Oh Quinto No ¿Cómo? ¿Qué hago? Oh Vamos a ver Oh Salte Ay puedo derramar Y por el agua no Vamos Yo sé que quiere Oh Ya sé cómo voltear Ok A frenos Oh ya está en nitro Ok Tengo Cero mango Y tengo Dos písiles todavía Me cuidaré A lo loco Para ver a quién le pego Oh Tiempo ¿Qué hace esto? Wow ¿Qué hice? Parece que los salen Eh Parece Los estoy arrebasando Eso es bueno Mira Vamos Toma Ahora voy a hacer ¿Qué tiempo salíais cuando jugábamos estos juegos? Ahora se juega el Mario Kart 8 Tienen de zona Wii U Juegan mi for speed Pero yo les doy algo que ustedes hoy Dime Tengo que ustedes no han jugado mucho tiempo Trataré de ponerlo así No sé En la descripción del video O tal vez hago un tutorial Para Enseñarles cómo descargarlo ¿Esto qué era? Esto era Esto era nitro Eh No sé No sé No le hago el juego No Ya ven Me dicen El pro Vamos a ver Segundo lugar Este es de dificultad normal Y ¿Qué vuelta es? La vuelta 2 Ok No No ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Una pelota verde Fosforescente No No Ayuda Yo Yo soy el amo Para esto Esquivo Quítese ¿Quién es una bomba? No Qué malo soy No he agarrado Esa es un burba Ok Agarró esta Oh Pele Asistí a un Mario Kart Así yo derrapo Uh No quería no derraper Vamos a ver Aquí No Una bomba Una bomba Una bomba Yeah Y esto era una pelota Verdad La típica pelota Ok ¿Qué? Voy ganando Voy ganando En primer lugar Toma ¿Quién ganó? Ahora ve Soy tan pro Un nitro Un nitro ¿Sí? Sí ¡Primer lugar! Yeah Bueno Que buena Mira Que si les he ganado Bueno pues ¿Qué les parece Este jueguito El Crash Team Racing? Sí Creo que Lo dije bien Bueno Aquí me voy a decir Sí Crash Team Racing Aquí Bueno pues Podemos tener Modo Aventura El reloj El arcade Que es donde estábamos jugando Versus Pelea Pelea Imagino que debe ser este Como el de Mario Kart Cuando te peleas por las monedas ¿No? Máxima puntuación Y puede ser el idioma Que obviamente Si estás escuchando esto Es porque abras español Pero No sé ¿Qué español Has de hablar? A lo mejor hay otro Y ya No pues Puede que abras italiano O francés Tal vez Te gusta más el ingres No lo puse en ingres No yo lo quiero en español Y que el ingres No se me da muy bien Bueno pues Aquí lo dejamos Ir en ese Crash Como abraza su copa Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós amigos